Tú déjame explicar eso, ya estoy, ¿vale? La he liado gente, había hecho una cosa y ha tenido que repetirlo ¿Qué pasa chavales? Estaba aquí en un nuevo vídeo, en una nueva reacción y hoy va a reaccionar al jaripeo mexicano ¡Extreme, extreme, extreme! Ya está, hermano, vale El vídeo me lo ha recomendado Moreno, así que canal en la descripción, ¿vale? Todos ahí a suscribirse Y nada, gente Una cosa importantísima a decir, ¿vale? Tengo un nuevo Instagram, lo voy a dejar en la descripción Me podéis suscribir todos, que os voy a contestar a todos Es nuevo, no tengo mensajes En plan, el que sea el primero Voy a responderlo ya de allá Y cosa muy importante, tengo un canal de Twitch Para quien no sepa lo que es Twitch, ¿vale? Es como YouTube, ¿vale? Pero los directos para mí se streamea mejor, ¿vale? Ahí se hacen directos con más calidad ¿Sabes? Y... Está bastante bien, es como otra plataforma Entonces, estoy grabando aquí Vídeos en YouTube y en Twitch Hago directos todas las noches, os podéis pasar Estoy jugando al nuevo juego, que por cierto Ya ha salido Valorant, para quien no lo conozca Es un juego de shooter, ¿vale? Y nada, hablo con vosotros A veces, de vez en cuando, reacciono a algún tema A alguna canción o algún sitio en directo Y me podéis preguntar cualquier cosa Que estamos en directo hablando ahí, charlando Y podéis entrar en llamada conmigo, ¿vale? Así que nada, gente Os dejo también el link en la descripción Twitch, ya sé que no lo conoce casi nadie Al menos de... A ver, lo conoce poca gente de México Pero es como crearse... Como quien se crea un correo electrónico, ¿vale? Es gratuito Luego las suscripciones, pues son de pago, ¿vale? Puedes seguir gratis Y luego están las suscripciones que son de pago Pero bueno, gente No me enrollo más Vamos con el vídeo Jarepeo mexicano, ¿vale? Locura Es una locura Me he visto su intro y no he querido ver más del vídeo Porque digo, madre mía Así que gente Espero que os guste Espero que disfrutéis del vídeo Y... ¡Dentro reacción! El torea los toros ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Explendado! ¿Qué vamos a ello, gente? Empezaba por ahí Eh... Espérate Que... Nos hemos saltado todo esto Pero porque al principio meten los toros y tal Sí, sí, sí Eso por no se presenta Vale la presentación Es un honor Cantar con la presencia Y hablarle a la trayectoria De don Guillermo Can Podemos decirle ¿Qué va a pasar? Primera de acuerdo Sí Ya bueno Está bien 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 Y estamos 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Aquí quiero! ¡Aquí quiero! ¡Aquí quiero! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí quiero! Aquí están mis amigos y pues bueno, ahí está el equipo de trabajo así es que vamos a pasar a la parte del sublime del Jardín y pido a todos los presientes que partan buen agosto, buen sombrero a cuando les cubrincha la cabeza a mis amigos no me hagan, tanto me hagan ¡Gracias! Miren, 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 va a ser que le puse ¡Mira, miren! ¡Mira, miren! ¡No vayan a estudiar! ¡Ah, una vez! ¡Uy, loco! ¡Aquí está empezando a meterme! ¡No es delicante! ¡No es delicante! ¿Sabes lo que te salen? ¡No, no, no! ¡Miren, miren, miren! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Van saltando todo! ¡Mira cómo se quita el dedo saltando! ¡No, no, no! ¡Aquí viene el vuelo para meterse aquí! ¡Miren, miren cómo acabó! ¡Miren, miren! ¡Miren, miren! ¡Que sea, señora! Le digo que este es digno y merecedor que un aplauso a mis amigos! Y le trago como que el mínimo eran ocho segundos que le acuerdan la actividad. También en las botas tienen como pinchos para adicionar al pobre que se comió. ¡Miren! no, 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 no este es una máquina este es lo que me da mucho por eso lo hago en todo mira, 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 mira me gusta de así como que te lo tienes es un ojo mira, mira, mira esto si, 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 una rara, si, o no si, si, una rara, si, o no, si, manos oh, que quita, aguanta, bueno que maravilloso si, un beso si, un beso si, una rara, de un beso es un beso rara de un beso es 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 un beso que grande respeto, gente rara si ¡Suscríbete al canal! 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 allá 50 buchanas soy quien lo pone